bienvenidos a la última vez que haremos estas aburridas primeras impresiones y cagadas cagadas sí ya estoy de mal humor ya no sé ni siquiera sé cómo empezar ya sea la última vez después esto ya no va a haber más no ya no va a haber más pero aclaraciones de mierda de siempre no no hay secuelas no hay espinoza ni musicales ni deportes y por cierto material nuevo puro material nuevo por cierto es que eso ya no volverá a este canal así que adiós amigos bueno en gameplays bueno primer anime Honsuki una niña termina o bueno no me acuerdo si era una mujer a quién le importa termina en un isekai en forma de niña y la única cosa por la que se caracteriza es porque le gustan los libros y en este mundo en este mundo no hay libros y bueno si ya es todo realmente su mundo isekai la devolvió a la edad media donde los libros sólo podían ser adquiridos por gente rica y su familia es increíblemente pobre y pues y todo es gris todo es monótono todo es aburrido la arquitectura es gris es aburrida es como que o sea lo no no estoy jodiendo cuando digo que de verdad diez minutos de los once capítulos del minuto del del once minutos del 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 capítulo se van en en la puerta si en no en abrir una puerta y en buscar el libro en su casa es como que once minutos revisando la casa que aburrido es como cuando salí a la calle no y no hay nada y luego se pone a hablar de que así y luego me bañaron y me arreglaron el cabello y es como aquí le importa esto dios es como no no es o sea no hay comedia no hay objeto o sea cuando el objetivo de una serie es que una niña quiere leer un libro por el hecho de leer un libro como que me importa una mierda o sea es lo más bonito lo que he visto en mi vida hay que aclarar también el punto de que todo lo que estamos viendo en la serie solamente son memorias de la niña así el tipo por magia por penetrar su mente la primera escena es el futuro y ella ya cumplió con todo lo que quería cumplir estamos leyendo esta mente de la niña ya está en una biblioteca no ya tiene todos los libros que quiere entonces es como que de verdad a quién le importa esto o sea cuál es cuál es el punto cuál es la elección cuál es el chiste cuál es el por qué lo verías o sea ni siquiera los movefax creo que les gustaría esto es como no es lo suficientemente muy no es nada no tiene nada por qué existe me confunde por cierto todos tienen este pelos de colores de colores y súper aburridos diseños o sea todo el mundo es gris o sea el mundo es gris pero ellos tienen cabellos de color el anime de elliot rogers se encuentra con la chica de emergent no se encuentra con la prota de emergent pero bien stalker entonces bueno es que al principio pensamos de que se veía asquerosamente predecible estereotipada estaba odiándola en todos vamos que me dio asco al inicio y casi me voy a la segunda parte estuvo muy buena porque es como que de repente todo lo que tú pensaste que iba a ocurrir no ocurre y luego te das cuenta de que el protagonista no era un típico beta amable reseñador de caricatura digo no de un típico y pues resultó ser un un caca un caca una un utilitarista manipulador un personaje de verdad vamos sí un personaje o sea y a partir de ahí la la historia fue como de que criticando arquetipos de que porque si no le gustó porque me ponen los senos en la espalda o sea que zorra y empiezan despreciarlas diciéndole que mierda porque tengo que hacer esto están todas pendejas está muy bien los insulta como haría un ince es como hasta maldita prostituta no se enamoró de mí me engañó con sus encantos de mujer las odio la verdad es que me 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 entretuvo si me hizo gracia es como que como dije no es típico este se presenta como típico pero después es como un desquite de todo para para toda la gente que detesta este tipo de series o sea es un desquite para toda la gente y la verdad es muy disfrutable es muy disfrutable que que manda la mierda todos esos tropos y aparte no sólo eso sino que demuestre personalidad y trate de sobre una historia sobre como una persona normal se metería ese tipo de historias no y lo ponen en secundarios y fíjate fuera de lo de que sea su versión de expectativas y todo eso pues genuinamente sabe cómo construir chistes si se sabe anticiparlos sabe anticiparnos sabe hacer un clímax con ellos y pues los personajes pues bueno no son tan planos al menos los dos principales los dos principales el resto si son más como protivites en ese sentido no sé cómo va a resultar puede volverse como decirte puede volverse reiterativo con el tiempo o puede desarrollarse muy bien lo que lo que yo espero es que no se vuelva este como el de yahari que ya sabes el tipo que era batman ah no es que eso se fue muy bien el de hachiman el de hachiman si dejó de ser no quiero que se vuelva de ser batman y se convirtió en romance genérico 4000 mira si fueran si todos los demás capítulos son tan graciosos como el primero pues bueno tiene que invocar a un héroe y la dinámica va de que pues estadios es muy expresivo es muy enlocadas libidinos libidinos también en cambio el héroe es estoico y es muy precavido con sus acciones y pues básicamente ese es el chiste que el sujeto es demasiado precavido en todo y qué bueno que la diosa reacciona de formas extrañas no la verdad es que voy a ser sincero no me no me importó mucho más que nada porque no no hay mucha humanidad en los personajes como que bueno está el chiste y ya está no hay nada con lo cual relacionarse sinceramente y pues no no o sea es todo no sólo es eso es también el hecho de que pues a pesar de que quiere ser diferente en un isekai sigue haciendo lo mismo si es que mira se basa mucho en en burlarse estereotipos de videojuegos o de isekais donde a sólo entrenando digamos haciendo lagartijas abdominales y esas cosas durante una semana subí mi nivel a 15 de 1 a 15 entonces es como que a literalmente haciendo actividad física subió nivel o la parte que sí me hizo reír a carcajadas donde mata un slime con 7 ataques con 7 ataques especiales cuando no lo necesitaba pero realmente fuera de eso no tiene historia porque realmente es ah es precavido y se basa en todo eso tiene que derrotar al rey demonios es un solo chiste es un solo chiste no es y ya es como bueno no sé cuál es el objetivo no no sé es como que siento es comedia no pero es una comedia de un solo chiste siento un humor muy similar a konosuba solo que la diferencia más grande que hay con konosuba y esta serie es que por lo menos en los personajes tienen personalidad la diosa es muy expresiva te lo comparo con te lo comparo con konosuba konosuba tiene más personajes por ende tiene más dinámicas y tiene más variedad de chistes y también tienen más personalidades tienen más escenarios hay un montón de cosas diferentes y es como que bueno cada personaje de konosuba también se caracteriza por un chiste pero tienen más que ese chiste bueno al dios es diferente no o sea es su personalidad es extraña pero como que te llama la atención que sea eso me da me hace gracia la diosa de cierta forma el único problema que tengo es el ritmo es demasiado rápido te deja así con este pocas ganas de cómo decirlo no te da el tiempo suficiente como para poder este absorber el chiste que te está dando y luego ya te está metiendo el otro es demasiado rápido no sé no es la gran cosa no me interesó mucho que digamos lo le quité jatage kemonomichi y se cae comedia ahora con un luchador pensé que el contexto o sea bueno el concepto de por sí sería poco ortodoxo sería extraño a un luchador en un isekai que pueden hacer con eso pero vamos allá el sujeto es un amante de los animales y bueno al principio pensé que la comedia iba de que ah bueno al sujeto le gustan mucho los animales así que no puede combatir contra las bestias de estos y se cae porque los quiere demasiado y quiero más mi amorcito y que la gente lo ve como pervertido por accidente no el sujeto es un pervertido no no qué asco es como a ver a cierto punto pensé bueno el chiste va a ser ese no pero realmente la serie sólo es eso o sea todo el capítulo fue el mismo chiste de que este tipo es un debian de que es un que literalmente está obsesionado con cualquier animal y lo va a sodomizar para que sea su aliado o sea es el hecho de que como es un luchador y tiene fuerza física y sabe de llaves y todo eso cuando vea un aún digamos a un animal antropomorfo o a un hombre bestia o lo que sea ya sea mujer o hombre o lo que sea se le va a echar encima y pues va a hacer cosas no por no decir una palabra más cringe mira hay un punto en donde ese se se con estos perros de tres cabezas les empieza a oler el ano realmente les mete la nariz en el ano y es como realmente ese fue el momento donde dije yo no voy a ver esto no lo voy a dejar así de claro si quieren odiar a los furros este es el anime perfecto para odiar pensé que iba a ser primero pensé que iba a ser una comedia normalona luego pensé que iba a ser cringe pero ahora ya estoy empezando a barajar la posibilidad de que es no irónico para apelar a los furfax esto es asquerosísimo de verdad no el único chiste que de verdad me hizo gracia fue cuando le hicieron en su plena a la princesa es lo único que me hizo gracia de verdad lo otro me estaba riendo por por no darme asco es como o sea es que la empieza normalito entre comillas pero se va volviendo más y más o sea va 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 se va degenerando poco a poco no la escena del hombre lobo la escena del hombre lobo y donde hay una parte donde hay la mano del luchador está intentando agarrar cosas y en una de esas cosas es probable de que le haya agarrado pues la las cosas al hombre lobo el hombre lobo queda traumatizado pensando que lo han violado es muy gráfica esa escena no quiero o sea que mierda es esto me hubiera gustado que hubiera sido este un luchador cualquiera hubiera sido derrotado y que empezara la serie con otro personaje pero lo parte de todo es que es el campeón mundial de lucha libre así que uy mejor anime del año no puto asco la verdad no lo vean este cringe de 10 a la verga no no ni siquiera es peor que cringe creo que el de la mamá es menos cringe que esta mamada eh no la verdad es que no adiós que bueno que Jaru no esta aqui